¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Hoy os traigo un gambito totalmente espectacular que seguramente no habéis visto nunca. Se juega con el doble peón de rey. ¿Qué significa esto, Chester? Que lo vas a poder jugar en muchísimas partidas. ¿Por qué? Porque esto de aquí es lo más jugado de la historia del ajedrez. Fijaos, empieza así. Jugamos D4 regalando este peón. ¿Cómo que regalando, Chester? Si está defendido por la dama. Sí, pero no vamos a capturarlo, sino que vamos a jugar esta jugada de aquí. F4. Fijaos que este es un gambito muy, muy raro. Lo llevo jugando uno o dos meses y me ha dado unos resultados que vais a alucinar. Os voy a explicar bien cómo jugarlo y además os voy a explicar todas las trampas que podéis utilizar en este gambito. Así que dadle un buen me gusta a este vídeo si os gustan los vídeos de este estilo. Y ahora sí, empezamos con este pedazo de gambito. Fijaos, ¿dónde está el problema aquí para las negras? Ahora tienen un peón de más. Lo que pasa es que seguramente lo van a intentar defender con sus piezas. ¿Cómo? Pues por ejemplo, con caballo C6. O por ejemplo, con el alfil a C5. Son dos jugadas muy naturales. ¿Por qué? Porque desarrollan sus piezas mientras que defienden su peón de más. Vamos a suponer que juegan, por ejemplo, caballo C6. Entonces nosotros vamos a seguir poniendo una presión fuerte sobre este peón porque así obligamos a nuestro rival a defenderlo con la otra pieza. Si primero defienden con el alfil, ahora al atacarlo tendrán que sacar el caballo. Y si primero defienden con el caballo, ahora al atacarlo tendrán que defenderlo con el alfil. ¿Qué significa esto? Que van a jugar estas dos piezas sea como sea y da igual el orden. Ahora nosotros ya vamos a dejar de atacar este peón porque nunca ha sido nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Eso debéis recordarlo. Nuestro objetivo no es recuperar este peón, sino presionarlo un poco para que nuestro rival lo defienda con sus piezas. Nosotros vamos a jugar alfil D3. ¿Y por qué este alfil en D3 si está bloqueado por el peón? Pues lo vais a ver a continuación. Ahora una jugada normal de desarrollo de las piezas negras, ¿cuál sería? Por ejemplo, caballo F6 se me ocurre. De hecho, es la que más me han jugado, ¿no? Este esquema tradicional, sacando las piezas, sacando los caballos, defendiendo el peón con el alfil, es lo que más me han jugado en las partidas que lo he utilizado. Y fijaos que aquí vamos a enrocar. ¿Por qué? Porque ellos van a enrocar también y aquí ya prácticamente han perdido la partida. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, aquí os tenéis que quedar con lo siguiente. Fijaos que tenemos dos peones súper bien posicionados gracias a que hemos desviado este peón de las negras. Un peón súper importante. Hemos regalado un peón, pero lo que ellos no saben es que es tan peor ellos que nosotros, porque este peón les molesta muchísimo. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues ahora avanzando este peón, moviendo nuestros peones que ahora han quedado móviles gracias a que no tenemos una barrera enemiga, atacando este caballo que es el mejor defensor del enroque y a la vez abriendo a nuestro alfil que se ha colado estratégicamente para amenazar el enroque del rival. Este caballo se tiene que ir y una vez se vaya vendrá nuestro sacrificio griego. Si no sabéis cuál es el sacrificio griego es alfil por h7, sacrificio de atracción porque vamos a atraer el rey, regalamos el alfil, eso es verdad, pero es que ahora entramos con todas nuestras piezas. Entramos con el caballo dando jaque y fijaos que el rey no tiene ninguna pieza para protegerlo. Se puede tratar de escapar, pero ahora entramos con la dama y el jaque mate va a ser inevitable. Fijaos que solo hay una manera de evitar este jaque mate y es dándole un respiro al rey apartando la torre. Y esto, os tenéis que acordar de esto, importante, si intentan escaparse con la torre no tenéis que entrar por aquí, sino que tenéis que capturar el peón de f7. ¿Por qué? Para expulsar al rey hacia aquí, volver a dar jaque y ahora sí, fijaos, jaque y cuando se vaya entramos a dar jaque y cuando se vaya comemos el peón con jaque mate. Ahora el rey ya no se puede escapar, jaque mate. Esta segunda variante todavía es mejor y más divertida. Lo normal es que defiendan este peón, ¿no? Bien, nosotros vamos a jugar caballo f3, pero ¿qué pasa si no juegan alfil c5? ¿Por qué chess teacher? Puede ser que jueguen alfil c5, es muy natural, pero también puede ser, por ejemplo, que jueguen este jaque de aquí. ¿No es una jugada muy natural? Dan jaque, este peón está cubriendo la casilla f3, ah, perdón, c3. Es una jugada muy natural dar este jaque. ¿Cómo tengo que continuar? Pues vamos a jugar c3. Evidentemente, entregando el peón no pasa absolutamente nada porque queremos desarrollar el caballo, ¿de acuerdo? Una vez desarrollado este caballo, estamos muy bien y este alfil ya no tiene nada que hacer. Y en algún caso podemos jugar alfil de dos, saltar con el caballo por aquí, tocar aquí, venir a tocar algún punto de por aquí. Es por eso que muchos jugadores, y esto hablo desde la experiencia porque lo he probado, intercambian este alfil por este caballo y nos dejen este peón aislado de aquí. Ya sabéis que un peón aislado es un motivo táctico, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a continuar de este modo. Ya sabéis que aquí si juegan caballo f6, son problemas para ellos porque siempre tenemos este avance que va a molestar muchísimo a nuestro rival y además les va a quitar el mejor defensor del enroque. Es por eso que me he encontrado que la mayoría de veces me juegan d6. Cuando juegan d6, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, vamos a seguir normal. Aquí la importancia de entender el concepto y no aprenderse las jugadas de memoria. Seguimos igual, alfil d3. Nuestro rival ahora ya ha jugado d6, puede jugar caballo f6, pero nosotros vamos a enrocar. No pasa absolutamente nada. Fijaos que si enrocan, están otra vez en las mismas. Avanzamos y por mucho que cambien, podemos cambiar. Este caballo se va, sacrificio griego y estamos en las mismas. Es por eso que el rival no puede enrocar. Si enroca, ya sabéis, e5. Si no enroca, por ejemplo, hace un desarrollo de alfil mientras nos clava, no nos importa. ¿Por qué? Porque nuestro rival se queda con el rey en el centro. Lo bueno de este pedazo de gambito es, si se enrocan, mal. Si se quedan con el rey en el centro, todavía peor, porque también lo vamos a castigar. E5, vamos a abrir la posición, tiene el rey en el centro. Por lo tanto, sí o sí tenemos que castigarlo. Aquí hay varias opciones. O apartar el caballo o capturar con el peón. Evidentemente, parece muchísimo mejor capturar con el peón. Nosotros aquí vamos a recapturar con este peón de aquí, ya que el caballo, de momento, no se puede mover. Entonces, este caballo se tiene que mover. ¿Dónde puede ir? Pues la jugada más natural, evidentemente, es caballo de 5. Y vamos a fijarnos un momento en la posición. Ahora mismo parece una posición muy igualada, donde nuestro rival tiene un peón de más. Pero nosotros tenemos una presión totalmente impresionante. ¿Por qué? Fijaos, alfil C4, apretamos el caballo con el alfil y con la dama. Y no solo eso, sino que cuando se vaya, da igual que nos ataquen el alfil, porque ahora estamos apretando este punto con torre y con alfil. Y nos vendría el sacrificio de todas maneras. ¡Toma bombazo otra vez! Este alfil es el alfil sacrificador en este gambito. ¿Por qué podemos sacrificar el alfil aquí? Porque ahora podemos dar este hacke doble con el caballo, y no solo con el caballo, sino que también con la torre. Cuando hay un hacke doble están obligados a mover el rey. Y ahora, cuando intenten esconderse, da igual lo que intenten hacer, porque nosotros vamos a ganar. ¿Podemos comer este alfil? Sí, pero lo único que estaríamos haciendo es recuperar la pieza que tenemos de menos. ¿Podríamos dar este hacke por aquí? Pues sería una jugada interesante, sí, pero sin duda no la mejor. Por favor, la buena jugada aquí es súper sorprendente, y vas a alucinarme, vas a dejarme gustar solo por esta jugada. Atento, si te gusta el ajedrez, se te van a poner los pelos de punta. Torre F8, jaque. Regalando la torre, da igual si me la comen con el rey, que si me la comen con la dama. Atentos, vamos a empezar a ver qué pasa si me la comen con la dama. El hacke mate es inevitable. Padre, dama B3, jaque. Y ahora, por mucho que se pueda cubrir con el caballo por aquí, con el caballo por aquí, con el alfil por aquí, con la dama por aquí, hagan la jugada que hagan, la vamos a capturar con jaque mate. Fijaos, ¿eh? Esta dama y este caballo hacen el dúo total para dar jaque mate. Es decir, si comen esta torre con la dama, daríamos jaque mate con dama B3. Pero, ¿qué pasa, chesticher? Si me comen la torre con el rey, no me cuentes milongas, aquí se salvan, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque viene dama F1 y daremos jaque mate a la siguiente jugada. Si se cubren por aquí, comemos la dama. Si se cubren por aquí, comemos y todo sigue igual. Y cuando aparten el rey, que lo tendrán que hacer en algún momento otro, si vienen por aquí, jaque mate. Y si vienen da igual incluso por aquí, también sería jaque mate. Os he advertido que este gambito era peligroso. Y atentos porque todavía no ha acabado. Seguro que alguno de vosotros, que sois muy inteligentes, ¿eh? Alguno de vosotros ha pensado qué pasa si cuando jugamos E5 nos capturan aquí, cambiamos, y ahora se aprovechan de la clavada y nos comen este peón de aquí. Y fijaos que este peón se puede comer. ¿Por qué? Porque ahora este caballo no puede recapturar gracias a la clavada de garfil. Pues aquí os presento el concepto táctico de la contraclavada. Tú me clavas, yo te clavo. Estoy apartándome de tu clavada y además estoy clavándote el caballo. Esto gana la partida. Si comen este peón, van a perder la partida en el acto. Y vamos a ver por qué. Os lo voy a explicar. Aquí, pase lo que pase, vamos a comer este caballo. Fijaos, aquí la mejor jugada que tienen las piezas negras es capturar este alfil que ha quedado en el aire. Ahora, momentáneamente tiene las piezas blancas un alfil y dos peones de más. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros ahora? Pues primero de todo vamos a capturar este caballo. ¿Cómo? ¿Con dama o con caballo? Pues con caballo. Tenéis que estar atentos, ¿eh? Que muchos habéis dicho con dama. Atacando dama, atacando alfil y atacando un ataque a la descubierta. Y además, hemos recuperado la pieza. ¿Cuál es aquí la única jugada que puede salvarse para las piezas negras? Pues la única que parece salvarse es venir aquí con la dama. ¿Por qué? Porque así, si intercambiamos, tienen esta de aquí y tienen un tiempo para apartar el alfil. Sin embargo, aquí simplemente lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues capturar este alfil de aquí. ¿Por qué? Si nos pueden capturar la dama. Pues bien, cuando nos capturen la dama, acordaos de jugada intermedia. Primero capturamos este caballo. ¿Por qué? Porque capturamos con jaque, doblamos estos peones y ahora sí recuperamos la dama y además con jaque. Y tienen que mover el rey, ¿no? Donde sea. Bien, pues aquí nos hemos quedado con una pieza de más y con un final totalmente ganado. Una jugada que me he encontrado muchísimo jugando este gambito es que me intentan defender este peón con C5. ¿Es esto una buena jugada? Pues no, no es una buena jugada. Ahora, Stockfish dice que sí, pero te voy a demostrar que es muy fácil de jugar cuando nos jueguen C5. Che, Stitcher, por favor, explícame cómo castigarlo, que si no me lo van a hacer y voy a perder. Tranquilos. Hostia, qué puñetazo le cago a pegar, qué daño. Bueno, ahora sí, os lo voy a explicar. Fijaos. Primero de todo, han debilitado... Qué daño, cómo me duele el puño. Dejad un me gusta porque me he destrozado el puño para vosotros aquí. Venga, han debilitado este diagonal que vamos a poder aprovechar con nuestro alfil. Esto es positivo. Acordaos lo que os he dicho. Nuestro objetivo no era recuperar este peón, así que nos da igual que lo defiendan. Nosotros seguimos igual. Acordaos las ideas. Caballo F3, ¿sí? Atacando aquí, no. Desarrollando el caballo tranquilamente. Pueden seguir con su caballo. Por ejemplo, caballo C6. Ya sabéis que si juegan caballo F6 están expuestos a un E5. Por eso, caballo C6 tiene más lógica. Y es por eso que ahora nosotros tenemos que decidir a dónde llevar nuestro alfil. Aquí, donde lo estamos llevando todo el rato, o aquí. Pues en este caso lo vamos a llevar aquí, a C4. ¿Por qué? Por la debilidad que han creado estos dos peones. Fijaos que nunca va a ser fácil venir a por este punto porque podemos capturar con muchísimas facilidades. Por eso que no pueden defender esta diagonal y este alfil, el C4, es fortísimo tocando el punto de F7. El punto más débil de la posición. ¿Por qué? Porque es el único punto defendido solo por el rey. Entonces, ¿cómo pueden seguir aquí los rivales? Pues la jugada más utilizada y con diferencia es jugar D6 para proteger este avance de E5. Ya sabéis que si juegan caballo F6 tenemos este avance. No me canso de repetirlo porque luego en vuestras partidas no os vais a acordar. Es por eso que juegan D6. Nosotros seguimos con enroque. Si habéis estado atentos al vídeo sabíais que íbamos a enrocar en corto, ¿no? Perfecto. Y ahora, fijaos, ¿eh? Si aquí juegan caballo F6, lo podríais castigar de dos maneras diferentes. La primera, E5. Seguro que lo habéis pensado. Se podría castigar así. Incluso se podría castigar utilizando el ataque del hígado frito con caballo G5. Atacamos con rey... Perdón, atacamos con caballo y con alfil el punto F7 y no se puede parar de ningún modo gracias a nuestro avance de peón. Entonces, si caballo F6 es malo, puede ser que intenten otro tipo de jugadas. Por ejemplo, a los aficionados les encanta clavar este caballo y ya sabéis que esto es un error. Seguro que ya habéis encontrado cómo castigarlo porque lo hemos hablado en muchos vídeos. Si sois fieles seguidores del canal, sabréis que alfil por F7, este sacrificio, ganaría este alfil. ¿Por qué? Porque cuando capturen, simplemente lo que tendríamos que hacer es dar este hack a la descubierta. ¿Por qué? Porque a la siguiente vamos a capturar este alfil con la dama. Aquí, muchas veces en partidas online se me han pasado de listos y han pensado lo siguiente. Yo te voy a capturar la dama, entonces primero sacrifico la mía capturando este caballo. Y esto es un error de cálculo. ¿Por qué? Porque simplemente al capturar la dama, no pueden capturar la nuestra porque estamos dando jaque. Y entonces tienen que apartar el rey y capturamos este alfil. Y fijaos, tenemos una dama extra de más y una posición totalmente ganada donde nuestro rival no va a poder hacer nada. Ahora, atentos, E4, E5, D4 y ahora jugamos F4, el gambito que estamos viendo en esta clase. Ahora nos defienden el peón, ¿os acordáis, no? Nosotros vamos a seguir metiéndole presión. Con ideas de comerlo, no. Simplemente meter presión para ubicar a sus piezas defendiendo este peón que en ningún momento queremos comer. Alfil, D3, acordaos, ahora no va a C4 sino que va a D3. Y aquí, una de las ideas principales de las piezas negras, hemos visto que era caballo F6 que perdía en el acto, ¿no? Porque enrocamos, enroquen y sacrificio griego y todo eso, ¿no? D6 es bastante más efectiva para las piezas negras. Pero cuidado, nosotros seguimos igual. Enroque. Fijaos, nuestro rival se demora en jugar caballo F6, no lo quiere hacer. Por ejemplo, viene a clavar este caballo de aquí. Pero ahora con mucho más éxito que antes porque fijaos que no tenemos el sacrificio ahora en F7 porque tenemos el alfil en D3. Es por eso que ahora este alfil sí que está bien aquí porque ahora no tenemos el sacrificio. Pues bien, aquí tenemos que entender la posición. Y la jugada que vais a realizar en este caso es el caballo de B a D2 para sostener este caballo de aquí. ¿Por qué? Porque ahora jueguen lo que jueguen, por ejemplo, caballo F6, no vamos a avanzar sino que lo que vamos a hacer va a ser jugar H3. ¿Por qué? Porque si tu rival intenta escaparse vamos a capturar el alfil. Fijaos que no tiene dónde irse. Es por eso que aquí el 90% en vez de tirar para atrás el alfil capturan el caballo para no perder ningún tiempo. Y aquí es importante, acordaos, que por eso hemos venido con el caballo aquí, capturar con este caballo de aquí y reemplazar el caballo en F3. Ahora sí, fijaos que las negras no se quieren quedar en el centro porque si no vendría lo de abrir el rey y se enrocan. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que la posición haya cambiado respecto a la posición anterior, vendría exactamente lo mismo. ¿Os acordáis o no? Venga, pensad conmigo. E5, muy bien. Y ahora, por mucho que capturen, vamos a volver a capturar y atacar este caballo de aquí. ¿Dónde puede ir este caballo? Pues la jugada más natural es caballo de 5. Vaya donde vaya, van a perder. ¿Por qué? Porque tenemos otra vez el sacrificio griego. Alfil por H7, rey por... Y ahora entraríamos con este jaque. Es verdad que no están obligados a ir hacia atrás. Pero fijaos, por ejemplo, si vienen a H6, perderían la partida. Con caballo por F7, jaque a la descubierta con el alfil y jaque con el caballo, tendrán que mover el rey y perderían la dama. Es por eso que no pueden venir aquí. Si vienen aquí delante, pues existen dos jugadas que ganan la partida. La dama de 3 jaque ganaría la partida porque ahora obligaría al rey prácticamente a venir aquí y volvería a venir el sacrificio. Y la otra que gana también es dama G4 porque plantea una descubierta y fíjate que no hay manera de evitar que este rey termine en jaque mate. Y acordaos que si el rey viene hacia atrás, vendríamos con dama H5 para dar este jaque mate brutal. Acordaos que si apartan la torre, vamos a capturar aquí y si no, daremos mate aquí. Por ejemplo, si dan jaque a la descubierta, que es lo único que pueden hacer, simplemente apartamos el rey a un sitio donde no nos puedan dar más jaques. Y haga lo que hagan a la siguiente, vendríamos a dar este jaque mate brutal. Ahora te voy a enseñar un detalle final que debes conocer si quieres jugar este gambito. ¿Qué tiene de muy bueno este gambito de aquí? Pues que tus planes de ataque son muy, muy similares en todas las líneas. Y tú los vas a conocer mientras que tu rival, estoy seguro de que no, porque este gambito es muy raro. Y es por eso que vas a conseguir ganar muchísimas partidas. Pero aquí, por ejemplo, si juegan de forma natural al fil d3, ya sabéis cómo funciona todo esto, d6 para evitar e5, muy natural también, en vez de jugar caballo f6, muy bien, enrocamos. Y vuestro rival sigue jugando normal, pero aún no ha enrocado. Fijaos que aquí, a diferencia de cuando este peón estaba aquí y vuestro rival estaba enrocado, la jugada era muy fácil. Pero aquí jugar e5 parece un poco prematuro. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestro rival enroque. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con esta jugada de espera, con esta de aquí, a3, h3, serían jugadas muy interesantes. Pero hay una jugada que va a hacer que vuestro rival enroque en el acto. Y lo tengo comprobado porque he jugado varias partidas y con esta jugada me han enrocado en todas ellas. Dama e1. Primero, porque metemos muchísima presión sobre este rey. Y segundo, porque el avance de e5 es totalmente brutal. Total, avanzaríamos a e5 y después de los cambios estaríamos clavando todo esto de aquí. No podrían recapturar. Este caballo estaría atagado. La presión es máxima. Es por eso que enrocan. ¿Y ahora qué ha cambiado? Pues simplemente ha cambiado de lado la dama, pero no pasa nada. e5, peón por, peón por. Este caballo tiene que irse. Y ahora sí, simplemente sacrificio griego. Tienen que capturar, jaque con el caballo y cuando se vayan, en vez de entrar por aquí, entramos por aquí. Y miras, ches, teacher. Pero me has dicho que cuando muevan la torre, capture el peón de e7 y ahora no puedo. No pasa nada porque gracias a que no tenemos el peón de efe, uy, perdón, damos el jaque por aquí. Y cuando se vaya, daríamos el jaque mate con la torre. Es por eso que el gambito sigue siendo totalmente efectivo. Espero que os haya encantado este vídeo. Si os ha encantado, por favor, dejadme un buen me gusta, comentadme lo que queráis, que os gustaría ver, si os ha gustado este vídeo o no. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Me ha encantado grabar, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.